La Policía Nacional a través del Teniente Coronel James Céspedes del Distrito Primero de Barranca Bermeja explicó la actuación de los uniformados en los hechos registrados en el sector comercial de la ciudad la tarde de este jueves. Se han presentado unos hechos, se están presentando unos hechos que están alterando la convivencia y seguridad ciudadana en el sector comercial, estos hechos donde mucha gente ha querido tomar por vías, de hecho las vías de todo el comercio, quemando llantas y desafortunadamente vemos que hay muchas personas que se involucran en esta actividad que ni siquiera son comerciantes, están aprovechando para hacer vandalismo y crear caos aquí en el sector comercial. El oficial destaca que la actuación del ESMAD de la Policía no se dio en diligencia de recuperación de espacio público sino por la quema de llantas y el bloqueo a las principales vías del sector comercial. Estamos en este momento haciendo primero el establecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana, estamos mirando en el momento que lleguen a haber algunos daños, algunas lesiones y demás para tratar de judicializar a estas personas. Según el Coronel Céspedes las autoridades tienen identificados a quienes propiciaron los desórdenes. Nosotros tenemos una actuación transparente, como lo dije en este momento, afortunadamente el hecho que se presenta ni siquiera estaba en operativos de espacio público, sino aquí llegaron un grupo de personas a querer quemar llantas y hacer bloqueo de la vía del comercio y pues a nosotros nos tocó venir a intervenir con el ESMAD para garantizar primero la movilidad, la tranquilidad y la convivencia y seguridad ciudadana. La policía anunció que seguirá vigilante de la tranquilidad ciudadana en Barranca Bermeja.